Y bien, estamos en vivo. Saludos nuevamente, aquí el teacher Eduardo, con esta siguiente transmisión aquí en vivo, tomando provecho de esta nueva tecnología que tenemos. Y bueno, aunque ciertamente ahorita, bueno, estoy transmitiendo, prácticamente no hay espectadores, pero sin embargo, la oportunidad de hacer este tipo de grabaciones de manera rápida, y que más que nada se quede grabado. Aquí está. Que se quede grabado para que, bueno, quienes no coincidamos en el horario y luego puedan consultar el video sin problema. Es algo que intenté con Periscope un poco, pero ese asunto de que no graben o no conserven sus videos de manera indefinida es un problema. Pero bueno, aquí no es. En fin, el punto aquí del video y a lo que he pensado para empezar a usar esta tecnología, para tener esta página en movimiento, y algo que es muy práctico, muy fácil de hacer, es hacer este tipo de videos y estar haciendo recomendaciones, consideraciones, comentarios sobre lo que es el aprendizaje de idiomas, por un lado, y también por el otro lado, también incluso, también incluir cosas sobre lo que es educación a distancia, sobre lo que es preparación de docentes, que son los ámbitos en los cuales yo me muevo, que más que nada son esos tres. Entonces, para empezar, y bueno, estoy moviendo aquí el celular porque me dice que tengo de repente conexión, mala conexión. Creo que hay muchas paredes aquí, en donde tengo el modem. Pero bien, entonces aquí la idea de este video es más o menos rápido, y dar cinco recomendaciones cuando quieres empezar a aprender un nuevo idioma. Bien, vamos empezando con la primera entonces, y la primera va a ser un poquito contraria quizás a lo que puedas anticipar. Pero la primera recomendación que yo te daría como profesor de idiomas que ha impartido la clase de inglés durante muchos años, es que el salón de clases no es en donde vas a aprender el idioma, sea francés, sea italiano, sea inglés, sea español, sea lo que sea. O sea, considera que el salón de clases es más bien en donde vas a descubrir que algunas cosas guiadas, que el docente o el libro que estás llevando te está diciendo sigue esta secuencia de temas para que se te facilite el aprendizaje. Pero realmente, ahí no vas a aprender. Ahí te van a dar estrategias, te van a dar ayuda, vas a poder convivir con tus compañeros y con el profesor. Pero, de nuevo, ahí no es donde vas a aprender. Entonces, nomás considera esa idea. De nuevo, mi recomendación número uno es, el salón de clases no es donde vas a aprender el idioma, que quieras aprender. De nuevo, pues, esto aplica para todos los idiomas. Esa sería la primera recomendación. Que vayas con esa mentalidad. Te acabas de inscribirte a ese curso, vas a ir a clases tu primer día, tu primera semana, tu primer mes. Ok, voy a clases y hacemos prácticas y demás, pero aquí no es donde yo estoy aprendiendo el idioma. Aquí es como, piensa en el salón de clases como es tu laboratorio, donde experimentas, donde pones cosas a prueba. Usas estas expresiones, a ver qué reacción hay de la gente, a ver qué te dice el profe, si estás bien, si estás mal. Ahí experimentas, es tu laboratorio, pero no necesariamente es donde lo aprendes. Esa es la primera recomendación, entonces. La segunda, recomendación número dos. Cuando vas a aprender un nuevo idioma, de nuevo, esto aplica para todos, aunque mi área es inglés, pero, bueno, es aplicable a todos, se transfiere a todos. La segunda recomendación es, considera que el aprendizaje de un idioma requiere de una inmersión hasta donde la puedas llevar. Quizás pudiéramos hablar de una inmersión total, pero, bueno, aquí sí, la situación tradicional que es que si estás en México, donde hablamos español y quieres aprender inglés, bueno, es imposible tener una inmersión total porque para que eso sucediera tendrías que vivir en un país donde hablan inglés. Entonces, lo mismo aplicaría si quieres aprender francés, alemán, tendrías que vivir allá para que fuera inmersión total. Pero a lo que me refiero con inmersiones, que lo lleves al punto que más puedas. Es decir, que no dependas únicamente de, que no dependas únicamente de lo que sucede en clase. Entonces, saca, procura sacar esas prácticas, ese aprendizaje que estás desarrollando, que no nomás sea en el salón de clases. Puedes usar cosas como el internet, por ejemplo, que es, bueno, como esto ahorita, por ejemplo. En el internet tenemos una gran variedad de recursos, páginas dedicadas exclusivamente a dar estrategias, videos, actividades y demás cosas. Ese es un gran recurso que te puede llevar esa idea de inmersión, llevarla a la práctica. Aplicaciones, tenemos aplicaciones como lo que es Duolingo, que es una excelente aplicación para tu teléfono, en tu navegador. Ese tipo de cosas te permite tener ese tipo de inmersión para que no dependas únicamente de lo que sucede en el salón de clases. Más o menos eso es lo que quieres, a eso me refiero con inmersión. Tercer recomendación, entonces, sería el, y esto también es un poquito que se debate mucho entre los docentes. Tenemos diferentes perspectivas y más que nada los dividimos en dos campos. Los campos que totalmente dicen no y los que dicen, bueno, la mejor y hay algo ahí. Y bueno, eso se refiere a la tercera recomendación que te voy a dar aquí en este video y que es el uso de tu lengua materna. Entonces, me voy a hacer lo que es español e inglés porque es con lo que más he trabajado, pero insisto, esto se aplica para todos. Todo el aprendizaje de todos los idiomas. El uso de la lengua materna o lo que es la traducción, que cuando vas al salón de clases y tienes tus prácticas en inglés, pero entonces tú empiezas a traducir para lograr esa comprensión. Esos mis perros ahí es imposible, pero bueno, es parte de esto de estar grabando en vivo. Entonces, ¿qué tanto voy a traducir? ¿Qué tanto no voy a traducir? ¿Hasta dónde voy a traducir? De nuevo, hay muchos, aquí estamos divididos los profesores porque hay muchos que, y es una raya muy definitiva porque es bien absoluto el asunto. Unos están, dicen que no, no traduzcas, tienes que ser totalmente, ponerte en el idioma inglés y desarrollar tu pensamiento inglés desde el día uno. Y hay otros que son más laxos y te permiten traducir. Pero independientemente de lo que te diga el profesor, lo cual pues obviamente te va a dar estrategias, te va a ayudar, te va a guiar, pero al mismo tiempo tú como estudiante quieres tener una idea clara y tú decidir si vas a traducir, si no vas a traducir y hasta qué punto vas a traducir. Porque por más estrategias y por más cosas que el profesor te pueda decir y dar, él o ella no puede aprender por ti. Tú tienes que aprender por ti, entonces tú debes de determinar hasta dónde vas a traducir. El asunto por que traigo esto a luz es porque tu aprendizaje no es del punto cero en adelante. Es decir, para aprender inglés no estás aprendiendo como si hubieras recién nacido, sobre todo. Bueno, es que sencillamente no. Ya para entonces, si eres adulto hablando desde los 18 para arriba, tú ya tienes al menos 18 años de vida, de experiencia con una lengua, con un idioma, que es el español en este caso. Entonces, si entras tú al salón de clases y dices no voy a traducir absolutamente, estás desechando 18 años de tu vida, de experiencia, de uso de una lengua, del español. Bueno, ¿no consideras que a lo mejor eso te pone en una gran desventaja? ¿Por qué no mejor traes esa experiencia de tus 18 años al menos y usas esa experiencia de, porque ya sabes cómo usar las expresiones, cómo aplicar vocabulario, cómo funciona al menos un sistema gramatical? Entonces, trae esa experiencia y úsala para aprender tu segunda lengua o tercera o cuarta, cual sea. A eso me refiero. Entonces, es una decisión que tú debes de tomar independientemente de lo que te diga el profesor. A lo mejor el profesor te pone esas reglas de decir no traduzcas en el salón de clase. Ok, está bien, pero para tu aprendizaje personal tú tomas esa decisión que va a ser fuera del salón de clases. Ok, esa era la, sí, la tercera, la cuarta. Ok, la cuarta va a ser la gramática. Es otro tema también que se presta para debatir. Pero bueno, lo que me refiero aquí es también qué tanta gramática vas a usar. La gramática para muchos cuando aprendemos una lengua es muy fácil porque te da secuencia, te da una estructura. Es primero este punto, luego este tema, luego este tema y ya tengo la gramática, ya entendí la gramática, ya hice los ejercicios. Ok, entonces quiere decir que ya puedo hablar en ese idioma, ¿no? No necesariamente. Puedes ser muy bueno en gramática, pero ser muy malo para comunicar. Puedes ser muy bueno para comunicar, pero tener muy mala gramática. Entonces es una negociación que tienes que estar haciendo contigo mismo entre que cuánta gramática voy a enfocar, pero también al mismo tiempo cuánta comunicación, sin importar los errores que tenga, voy a permitir. Yo te diría más bien que te dieras la oportunidad de balancear, que encontraras tu balance entre quiero cierta precisión, pero también quiero cierta funcionalidad. Es un balance que tienes que manejar ahí. En la clase es muy... el profe o la escuela va a tener su método de cómo te va a enseñar una lengua, un idioma. Entonces es... en ese aspecto ellos ya decidieron por ti cómo se va a enseñar la clase. Pero tú al mismo tiempo también quieres decidir cómo vas a aprender, cuál va a ser tu propio método. Y en esto me refiero que encontrar ese balance entre lo que es gramática y lo que es funcionalidad. Cuánta precisión voy a hacer, es decir, cuántos ejercicios gramaticales voy a enfocarme y qué voy a hacer si cometo errores. Entonces los voy a dejar pasar o me voy a volver loco y voy a este... a trabajarlos y no voy a comunicarme o no voy a hablar hasta que los tengan a la perfección. O... sí voy a hacer ejercicios de gramatical, pero me voy a enfocar más en comunicar y si tengo errores, pues no enlace con el tiempo los voy a ir sacando. Bueno, esa es una decisión que tú tienes que tomar también. Yo lo que te diría es que tomes en cuenta para qué estás aprendiendo ese idioma. Lo estás aprendiendo para ser un experto en la gramática o lo estás aprendiendo porque quieres comunicarte y aprender, poder ver películas, leer libros y comunicarte con personas. Entonces tú toma esa decisión y eso te va a guiar para saber en dónde te vas a enfocar, si en la gramática o en lo que es la comunicación. Bien, el quinto y último para este video es usar lo que aprendes. Ahora obviamente para aquí, pues yo ya estoy tomando una cierta decisión. Si te estoy diciendo que uses lo que aprendes, pues enfocándose más en lo que es la comunicación. Si ese en efecto es tu punto también que quieres aprender para comunicar, entonces de nuevo esto se regresa al primer punto que te había comentado. El salón de clases no es en donde vas a aprender el idioma. Ahí es un laboratorio donde descubres los temas y poco a poco los vas identificando y los vas interiorizando. Pero realmente donde los aprendes es afuera del salón de clases. Entonces, bueno, el mejor lugar donde empezar, donde aplicar lo que aprendes es en tu propia casa, en tu entorno inmediato. Y a eso pues obviamente se refiere con tus familiares. Incluso si tienes mascotas también eso aplica. Puedes hablarles, si fuera el caso de inglés, puedes hablarles en inglés a tus mascotas. Y te estoy diciendo familiares y mascotas porque son personas con las cuales quizás vas a tener un nivel de confianza muy alto. Entonces no va a haber problema que tú te expongas a hablar ese idioma que estás aprendiendo. Sea inglés, sea francés, sea alemán, sea chino, japonés, lo que sea. Entonces te va a dar mucha confianza decir esas palabras en esa nueva lengua que apenas estás aprendiendo. Y muy diferente quizás a que lo estés hablando en ese nuevo idioma con personas que no conoces demasiado. Y que te vas a sentir más vulnerable quizás. Entonces un buen punto de partida es usar lo que aprendes en tu familia, con tus amistades cercanas, con tus mascotas. ¿Por qué no? Y eso te va a dar mucha oportunidad para aplicar lo que estás ejercitando. Porque de nuevo, tú para entonces ya tienes una vida de experiencia de usar al menos el español. Ahora quieres usar eso, ese conocimiento que ya traes para el aprendizaje, la aplicación de lo que es esta segunda lengua. Que sería inglés o cualquier otro que estés aprendiendo. Ya sabes en dónde aplicar ciertas expresiones. Ahora nomás es cambiarlas por esa nueva. Que sería pues inglés, ¿no? Entonces poco a poco vas arrojando esas nuevas expresiones. En lugar de decir abre la puerta, open the door. Oye Marco, puedes open the door. De repente se suena medio contradictorio o como coloquialmente le decimos medio pocho. Pero este, pero es una, consideralo como una etapa de tu aprendizaje. Porque ahí sabes en qué momento estar, aplicar esa expresión de open the door. Sabes que hay un objeto que está en cierta posición y quieres que esté en una posición diferente. Y sabes cuál es la expresión y sabes a quién decirle. Entonces hay un montón de cositas ahí que estás aplicando para poder adecuadamente aplicar esa expresión de open the door. No vas a estar en el parque y decirle a un pájaro, open the door. Estás fuera de contexto. Entonces a eso me refiero. Traes esa experiencia de vida que ya sabes dónde aplicar esas expresiones. Ahora nomás es empezar a sustituir. Y la mejor, o el mejor entorno en donde empezar a hacer eso es en tu casa, con tus familiares, con amistades cercanas, con mascotas. Y bueno, ahí lo tienes. Entonces esas son mis cinco recomendaciones para empezar. Rápidamente, entonces, no vas a aprender en el salón de clases. No, no vas a aprender ahí. Vas a conocer nuevas personas, vas a tener un profesor o profesora, te va a guiar en los temas. Pero ahí no vas a aprender. Esa es la primera, que tengas esa realización. Bueno, el segundo es que pienses que vas a aprender una nueva lengua, pero debes de tener inmersión. Es decir, sacarlo del salón de clases y buscar otros espacios que te enriquezcan la pauta que te está llevando el salón de clases. Y yo te estaba hablando del internet y aplicaciones. Tres, el uso de la lengua materna. Qué tanto vas a traducir o qué tanto no. Y permitirte traer esa experiencia de vida que tienes para aprender esa segunda o tercera o cuarta lengua. Cuarto, gramática. Qué tanta gramática vas a usar. Y eso depende de ti también. Si quieres trabajar más la gramática. Trabajar más gramática te va a ayudar a ser más preciso. Quizás en la escritura y en la lectura, pero no necesariamente en lo hablado. O puedes trabajar más la funcionalidad. Eso te va a ayudar, te va a elevar más a que seas confiante, más fluido en tu comunicación verbal. Pero va a reducir tu escritura y posiblemente tu lectura también. Entonces es algo que tú tienes que decidir de manera inmediata. Si ahorita decides por hablar, bueno, quizás la escritura la desarrollas más a largo plazo. Si ahorita decides más por la escritura, bueno, quizás la conversación la desarrollas más a largo plazo. Entonces una a corto plazo y la otra a largo plazo. Y por último, usa lo que aprendes en tu casa con amistades, familia, mascotas. Y bueno, ahí lo tienes. Esas son mis cinco recomendaciones para ti en esta semana. Y bueno, creo que por aquí ya le voy a ir cortando. Ya me he extendido 18 minutos. La idea era que fuera mucho menos. Pero bien. Bien, entonces aquí ya le voy a cortar. La siguiente semana traeré otro video con otro tema de cual hablar. Sobre lo que puede ser aprendizaje de un idioma, educación a distancia o enseñanza o preparación para docentes. Bueno, igual aquí lo dejo. Si tienes algún tema del cual quisieras recibir recomendaciones, sugerencias, deja algún comentario en este video. Ya sea ponlo en mi página, aquí en Teacher Eduardo. Y bueno, lo vamos a considerar para el siguiente video. Bien, hasta la próxima.